y haber obedecido, o sea no nada más es creer sino que haber obedecido, vemos que también tenía sus fallas en su andar, tuvo sus, vamos a decir fracasos, vemos dos fallas tremendas ahí cuando él decide ir al sur, ahí donde dice la palabra que decide ir al sur o que viaja al sur, equivale a nosotros en nuestra vida como cristianos, como creyentes alejarnos de la presencia de Dios, entonces debemos tener mucho cuidado de nunca alejarnos de la presencia de Dios y vemos que en estos dos episodios de la vida de Abraham cuando él se va al sur, compromete mucho todo su quehacer en esa obediencia a Dios porque niega incluso que Sara es su esposa, si recuerdan esos dos pasajes tremendos donde la toma primero en el sur, Faraón la tomó como para su mujer y después Abimelec, vuelve a cometer dos veces el error pero vemos que en ambos casos Abraham lo que sucedió es que se fue, dice la palabra hacia el sur, es decir no estuvo totalmente en la tierra de Canaán donde se le había dicho que estuviera, es cuando nos alejamos de la presencia del Señor nos pueden pasar cosas de este tipo y como no se nos debe de olvidar que somos de carne y hueso, que traemos aún, estamos pegados a la carne, entonces esto va a tener que ver mucho con lo que vamos a ver el día de hoy y vemos que Abraham y Lot, Lot hay que recordar que era su pariente, era su sobrino, era hijo del hermano de Abraham y se había quedado con él, entonces nosotros estamos entendiendo que Lot también estaba muy enterado, muy empapado de todo lo que tenía que ver con Dios en ese momento, él sabía muy bien qué es lo que andaban persiguiendo en el desierto, en el desierto del Negev y recorriendo… el Negev está ahí en lo que es antiguamente Canaán, en la actualidad se le conoce todo ese territorio, como desierto del Negev y entonces vemos que Lot seguía a Abraham, después nos revela el Nuevo Testamento que Lot era justo y cuando la palabra de Dios menciona justo, no quiere decir que fuera perfecto por sus obras, sino que es justificado por Dios, así como Abraham había sido justificado por su fe, es decir, justificado porque primeramente creyó a Dios y después porque obedeció a Dios y vamos a ver que Lot representa para nosotros cuando venimos al Señor, cuando empezamos a caminar en el Señor, pero seguimos actuando en nuestra naturaleza carnal. A veces hay gente que cuestiona, bueno hay cristianos carnales y espirituales, pues la palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice que sí, que Pablo luchaba con los corintios y les decía que les tenía que hablar como a carnales porque espiritualmente aún eran muy pequeños, que les tenía que dar leche y no vianda maciza, entera para que pudieran masticar, sino tratarlos como a bebés, entonces en Lot nosotros nos debemos de ver reflejados como cuando venimos al Señor pero no permanecemos en Él y empezamos a tomar decisiones en nuestra propia carne. Entonces vemos que esas decisiones, aquí lo vemos, dice en este capítulo, dice entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, llegó un punto donde crecieron tanto, hay que ponernos en el contexto de que cuando salieron de las ciudades fortificadas, cuando salieron de sus casas de ladrillo que tenían ahí en Ur, pues tuvieron que vivir ahora en tiendas de campaña, hechos de pieles, de animales, con todas las incomodidades que implica, sentarse, la costumbre era sentarse en el piso, piso de tierra, no había mesas, ahí tomaban la comida y tenían que andar errantes de un lado a otro, es decir no permanecían en un solo lugar, imagínense cómo era en aquel entonces y existían los jebuceos, los fereceos y todas estas tribus que eran muy violentas y tenían que sobrevivir a toda esa situación, entonces aparte de la incomodidad, pues tener que sortear todos los problemas que implicaba la agresividad y la violencia de los pueblos a su alrededor. Sin embargo Dios siempre los tuvo de su mano, crecieron tanto, crecieron en animales, tenían más borregas, tenían más animalitos, gallinas, etcétera, entonces como no había suficientes prados porque ahí es un desierto, entonces decidieron que se había que separarse porque ya había conflictos entre los miembros de la familia que creció mucho de Lot porque Dios los había bendecido mucho y de todo lo que había crecido de toda la familia de Abram. En aquel tiempo era una costumbre que todos estos pueblos, vamos a decir beduinos, que andaban de un lado a otro, pues había un jefe de familia, como ahora se le conoce como un jeque, que era el que comandaba y llevaba a todos a buen puerto o pretendía protegerlos de alguna manera. Entonces vemos que llegó un punto donde tuvieron que separarse y dicen que se pusieron de acuerdo y Lot miró la llanura y obviamente escogió aquello que se veía más verde, aquello que se veía más bonito, dijo de andar aquí en el desierto, etcétera, etcétera, pues me voy mejor, dice escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron al otro lado. Y vemos que Abram acampó en la tierra de Canaán, aquí vemos que Abram sigue obedeciendo los designios de Dios, que le dijo que fuera y habitara a la tierra de Canaán porque era la tierra que iba heredad. En tanto Lot habitó en las ciudades de la llanura y fíjense ustedes aquí como dice y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, es decir no dijo vámonos a Sodoma luego, simplemente como que a lo mejor dudó y se fue acercando y fue poniendo sus tiendas poco a poquito, poco a poquito es la forma en que el mundo nos va atrayendo, nos va jalando hasta que vemos que finalmente él terminó viviendo en Sodoma y Gomorra, verdad, donde los hombres dice, más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová de gran manera. Entonces vemos que la palabra de Dios nos revela que Lot era justo delante de Dios y sin embargo se fue a vivir a la ciudad que ahora para nosotros es como el símbolo del pecado. ¿Por qué el pecado? Pues porque había mucha sodomía, de ahí viene la palabra sodomita, había un pecado sexual tremendo, verdad, entre ellos. Dice así mismo como, esto lo vemos en Lucas, verdad, cuando a Cristo le preguntaron, bueno y cuándo será tu venida y él hizo, ya hicimos una referencia anterior, si recuerdan que Cristo dijo que será como en los días de Noé, donde vimos que la gente era muy violenta al extremo y que había una forma de salvarse y que hoy Cristo nos dijo, va a ser como en esos días, en estos días vivimos un mundo violento, pero también vivimos un mundo donde tenemos nuestra arca de la salvación, verdad, que es Cristo. Pero también mencionó que será como en los días de Lot, en los días de Lot donde el pecado sexual, verdad, ver la sexualidad de una manera tan ligera, verdad, y tan terrible como la estamos manejando en la actualidad, vemos aquí que Cristo nos dijo, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no desciende a tomarlos y el que en el campo así mismo no vuelva atrás, acordaos de la mujer de Lot. Entonces, una cosa aquí muy importante que no volvamos atrás, vamos a ver que el contexto de este Sodoma y Gomorra pues era una liberación sexual, verdad, hoy vemos a los chamacos, verdad, muy chiquillos que hasta nos dan cátedra de cosas terribles y simplemente basta con sentarnos a la televisión y hacer un cambio en el control y empezamos a ver con qué ligereza y con qué naturalidad manejan el pecado sexual actualmente en el mundo, de tal manera que todos estos chicos ahorita están creciendo viendo aquella depravación como algo natural, nos están vendiendo la idea de que ese tipo de comportamiento sexual es lo normal y luego vemos que son encomiados por Dios a salir de la ciudad de Sodoma, tanto a Lot como a su familia, sin embargo nosotros vemos que Abraham recibe el mensaje de Dios que la ciudad va a ser destruida y Abraham sabe que Lot vive ahí, entonces vemos aquí una primera actitud positiva de Abraham donde él intercede por Lot y le dice bueno y si ahí habitasen 50 justos también la destruirías, si recuerdan ese pasaje, verdad, dice bueno aunque si ahí hay 50, bueno y si hay 20 y si hay 30 y si ahí hay aún uno y nosotros vemos ahí por la palabra de que se les dice que tienen que salir de la ciudad y nosotros vemos en la actualidad cuando visitamos ese territorio donde estuvo asentado Sodoma y Gomorra la palabra nos dice que era una llanura muy fértil pero en la actualidad hubo un cataclismo, ahí es lo que se sabe ya desde el punto de vista ya científico y ahí quedó 400 metros abajo del nivel del mar y es un calor terrible y cuando ve uno el oleaje del mar muerto se van acumulando capas de sal de tal manera que llegan a tal tamaño que parecen estatuas de sal y nosotros vemos como la narración bíblica nos habla de que llovió del cielo, fuego y azufre y sabemos nosotros desde el punto de vista de los hechos reales que la ciencia ha descrito de que ahí sucedió un terrible cataclismo de tal manera que la tierra se hundió y en la actualidad obviamente no es fértil esa tierra, es una tierra completamente desierta, es una cosa ahí terrible, ahí no se da nada, se para uno ahí y huele efectivamente, percibe uno el azufre, hay bañitos ahí que le dicen a la gente que se bañe en azufre y curiosamente ve uno hasta montañas de sal y a mí me recordó mucho la imagen de la esposa de Lot, que se le había dicho no mirar atrás, no mirar atrás implica que cuando dejamos nuestra vida antigua, que vivimos en nuestra antigua naturaleza, ya no miremos hacia atrás, nuestra vista debe estar hacia el Señor, hacia Cristo, no voltear a ver aquellas cosas. Vamos a ver cómo el mismo Lot realmente no obedeció a la primera, dice ahí la palabra en Génesis 19, 15 me parece que es, dice que los ángeles lo tuvieron que agarrar de la mano y sacarlo de la ciudad, porque aún tuvo cierta resistencia, vamos a decir para dejar aquello, debemos de ver en Abraham y en Lot lo que hemos visto en todos los personajes que hasta la fecha hemos estudiado, debemos vernos reflejados en ellos, sin embargo aquí nos vamos a ver en Abraham y en Lot, en Lot dice la palabra, vamos allá segunda de Pedro 2,6, no sé si… segunda de Pedro 2,6, ahí nos revela la palabra que Lot era justo, si dice la palabra que era justo, vamos a decir en términos actuales, verdad, neotestamentarios, que Abraham era salvo, si me entienden, sin embargo vamos a ver cómo él es derrotado, entonces nosotros vemos a un personaje en su cristiandad, vamos a ponerlo en perspectiva de nosotros, de nuestra vida, es un cristiano que vive constantemente en derrota. Ahora, yo he visto mucha gente y acabo de entrar allí en discusión con una persona conocida, que alguien comentó, es que la palabra de Dios transforma, dice los libros te dan conocimiento, pero la Biblia te transforma y luego esta persona dijo, no, eso no es cierto y era cristiano, dice si eso fuera cierto, en todas las iglesias tienen la palabra, tienen la Biblia, la leen y sin embargo vemos iglesias o vamos a decir hermanos derrotados y entonces yo me quedé pensando, llega a tal grado nuestra vivencia, aunque hayamos nacido de nuevo, pero vivimos tanto en la carne, que a veces inconscientemente negamos la eficacia de la palabra y lo que es peor aún, a veces negamos la eficacia de la salvación, que hasta nos entra la duda y se nos olvida, que en nuestro andar cristiano va a ver trigo y va a ver cizaña, entonces lo primero que nosotros tenemos que estar conscientes es que nosotros mismos no somos cizañas, sino somos trigo, que va a dar fruto y cómo vamos a saber, pues porque vamos a estar dando fruto, entonces en Lot debemos de ver ese cristianismo derrotado, vemos cómo aunque Abraham había tenido cierta fluctuación espiritual por los acontecimientos que sucedieron al negar que Sara o Sarai era su esposa, vemos que de tal fluctuación surgen dos problemas, uno que nace Ismael que representa para nosotros en nuestra vida en la carne, pero también vemos el hijo de la promesa, como ya lo vimos en clases pasadas, que Isaac representa a nosotros el hijo de la promesa, sin embargo debido a esta fluctuación espiritual de no saber esperar en el Señor, tenemos este problema que aún en la actualidad persiste. ¿Cuántas veces no vemos las noticias y siempre hacen referencia, incluso el mundo secular, a este problema eterno que hay entre el pueblo de Israel y el pueblo islámico o el pueblo árabe? Entonces vemos que en Abraham, vemos que hay fracasos en la carne, pero lo que vemos en Abraham es que él no se separa de Dios y su confianza siempre está en Dios y vemos que Lot cuando se resistió a salir de Sodoma, tuvo que ser tomado de la mano y por lo tanto él nos habla ahí la palabra que está o estuvo, conforme avanzamos ahí vemos que tuvo hijos con sus hijas, o sea hubo un incesto espiritual y vean ustedes los pueblos que surgen a través de este incesto espiritual, sucede que surge el pueblo de Moab y sucede que emergen en los pueblos los amonitas y quiénes son estos pueblos que guerrearon siempre contra el pueblo de Dios, entonces nuestra línea va a ser, perdón, nuestra línea siempre va a ser por la de Abraham ¿verdad? Entonces muchas veces aunque hayamos recibido muchas bendiciones de Dios, vamos a estar en la carne si no permanecemos en comunión con él y a Lot lo que le pasó es que aunque había recibido la justicia de Dios, porque la palabra no lo revela que Lot era justo, sin embargo él se desenvolvió en su carne y por eso sucedieron todas estas catástrofes. Esto lo podemos ver en Primera de Corintios 3, 1 al 4, si quieren vamos a leerlo. Primera de Corintios. Ah, este es el ejemplo que les había dado, de manera que yo hermanos no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que hemos recibido nuestra salvación eterna, hemos recibido a Cristo, pero ahora tenemos que permanecer en él. Eso es a lo que se refiere este versículo. Entonces, lo que debemos aprender es de que no nos debemos resistir como Lot, sabemos que sobre esta tierra va a venir la ira de Dios, se nos está advirtiendo así como a Sodoma y Gomorra, se le advirtió que iba a descender fuego del cielo, así en la actualidad se nos está hablando de un periodo final, donde va a haber una tribulación, donde va a venir el juicio de Dios sobre esta tierra y nosotros no podemos ser hallados como Lot, tenemos que huir de esa ciudad del desastre y tenemos que no mirar hacia atrás. Entonces, mantener la mirada al frente, mantener la mira en Cristo para no ser o venir a ser como, perdón, como estatuas de sal, ¿verdad? Bueno, la vez anterior vimos un pasaje ahí me parece que en Gálatas 3.1 donde vimos revelado que a Abram se le había dado las buenas nuevas en Cristo y que iba a ser el padre de todas las naciones y recuerdan que lo vimos, ¿verdad? En Gálatas 3.1 me parece. 3.8 Ok, entonces en 3.8 vimos ahí que él recibió las buenas nuevas y las buenas nuevas, ¿qué es? Y no el Evangelio, es decir, a Abram se le reveló todo, ¿verdad? Lo que iba a venir de las promesas en Cristo. Eso se los menciono porque va a ser muy importante para saber reconocer quién es Melquisedec. Ahí en Génesis 14, vamos a ver que hay un personaje que para muchos muy misterioso que no han podido definir desde el punto de vista teológico, no saben cómo definirlo, pero nosotros nos vamos a atrever un poquito más allá, ¿verdad? A ver qué Dios nos revela de este Melquisedec. Cuando Abram fue a pelear las batallas contra los reyes, dice la palabra que regresando después del triunfo y de haber obtenido, ¿verdad? Todo el botín que le había dado a aquellas batallas, ¿verdad? Regresa y se encuentra con Melquisedec, dice Rey de Salem. Y vemos que en ese pasaje del capítulo 14, dice que le dio los diezmos y que Melquisedec sacó el pan y el vino. Si quieren leerlo ahí, creo que es 14… 14, 17 me parece o 14, 15. Dice en 14, 18 perdón, 14, 18 entonces Melquisedec, Rey de Salem y Sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino. Para nosotros pues ya sabemos que el vino representa la sangre de Cristo y por lo tanto si representa la sangre de Cristo es el nuevo pacto y como vimos ahí en Gálatas 3.8 Abraham conocía el plan de Dios y sabía que ese plan era que él iba a ser el iniciador de una gran nación una gran nación espiritual, que lo vimos primero reflejado en el pueblo de Israel y ahora lo vemos en la iglesia neotestamentaria. Y entonces es obvio, ¿verdad? Que si sacó el pan y el vino, lo que está escrito no está nomás porque ¡ah! que padre le dio pan y le dio vino. No, esto tiene un significado espiritual muy importante de que es el nuevo pacto, la sangre de Cristo y es el cuerpo de Cristo que ahora el cuerpo de Cristo, bueno para nosotros es el pan que nos alimenta es la palabra de Dios que se hace vida en nosotros y por lo tanto Abraham estaba en pleno conocimiento de estas cosas. Entonces vemos que Melquisedec nos lo refieren como rey de Salem Salem, de ahí viene la palabra Jerusalén Salem quiere decir rey de paz Entonces pare en oreja, ¿cómo que este Melquisedec? Rey de paz, ¿quién será este Melquisedec? Y luego dice sacerdote del Altísimo ¿Quién es nuestro sacerdote? Cristo, ¿verdad? Ya no hay ningún sacerdocio humano Aquí estamos viendo un sacerdocio divino ¿Por qué? Porque hasta este momento no existía todavía el judaísmo no existía la religión como tal no había un templo a donde ir a ofrecer sacrificios aquí simplemente sale un sacerdote no sé de dónde pero dice sacerdote del Altísimo y ahora ¿quién puede ser ese sacerdote al que se le dan diezmos? ¿Por qué? Porque Abraham sabía quién era Melquisedec y vemos que le saca pan y vino Por otro lado, si vemos en Hebreos 7.1 vamos a leer Hebreos 7.1 este es sumamente importante irnos hasta Hebreos 7.1 Los papelitos tan delgaditos se me brincan las páginas ¿Ya lo tienen todos ahí? ¿Ya lo tienen todos ahí? Hebreos 7.1 dice porque este Melquisedec rey de Salem fíjense ustedes ya estamos en el Nuevo Testamento sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem esto es rey de paz sin padre, sin madre, sin genealogía es decir no era humano no era un ser de carne y hueso ¿si me entienden? quien ni tiene principio de días ni fin de días ¿quién no tiene principio ni fin? Dios mismo va Dios ahora nuestro Cristo siendo hecho semejante al Hijo de Dios permanece sacerdote para siempre es decir ¿con quién se encontró Abraham? con la prefigura de Cristo si se fijan porque Cristo todavía no ha venido a la tierra obviamente pero en este momento como Abraham tenía el conocimiento de las buenas nuevas aquí vemos que hay un encuentro con él y ahorita vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto entonces vemos que rey de justicia rey de paz sin genealogía sin principio ni fin esto es eterno eso es lo que nos está diciendo semejante al Hijo de Dios ¿quién es? Cristo Cristo es al que estamos viendo aquí reflejado entonces dice la misma palabra dice ahí considerad pues cuán grande es este a quien a un Abraham el patriarca dio diezmos del botín dice cuán grande era este pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas bendijo Abraham entonces este Melquisedec nos habla de la preexistencia de Cristo ¿si? porque él es eterno y vemos que que aquí en Juan vamos a Juan cuatro ocho esas referencias son muy muy importantes yo quisiera que las vieran y las las anotaran en una ocasión hermanos me puse yo a estudiar esto y yo no entendía y yo le pedía al Señor que me revelara que era lo que lo que representaba este Melquisedec y me dio precisamente este pasaje bíblico que yo se los quiero ahora compartir porque ahí estaba Jesús debatiendo con los fariseos y vamos a leer toda esa dijimos que es ocho si se van un poquito más hacia arriba ven que Cristo estaba discutiendo con ellos este acerca de pues de la vida eterna verdad de que en él en él no había muerte vamos hasta el 51 8 51 dice de cierto de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte entonces los judíos le dijeron ahora conocemos que tienes demonio habrán murió y los profetas y tú dices el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte nunca sufrirá muerte eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham el cual murió y los profetas murieron quien te haces a ti mismo ellos le están dando a entender a poco te crees Dios respondió Jesús si yo me glorifico a mí mismo mi gloria nada es mi padre es el que me glorifica el que vosotros decís que es vuestro Dios pero vosotros no le conocéis más yo le conozco y si dijere que no le conozco sería mentiroso como vosotros pero le conozco y guardo su palabra Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó amén entonces aquí vemos revelado de que Cristo o vamos a decir la preexistencia de Cristo a través de Melquisedec había estado con Abraham verdad entonces los judíos le dicen espérame como que estuviste con Abraham y entonces dice entonces dijeron los judíos aún no tienes 50 años y dices has visto Abraham esto debemos subrayarlo hermanos es la preexistencia de Cristo dice Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó entonces le dijeron los judíos aún no tienes 50 años y has visto Abraham pues claro que sí aquí lo estamos viendo revelado en el génesis verdad porque ahora ya no tenemos un sacerdocio humano ya no necesitamos la orden arónica ni la orden levítica sino que tenemos a un a un Dios como nuestro propio sacerdote que hizo un sacrificio único y para siempre verdad y ese es Cristo Jesús y aquí estaba la referencia entonces Jesús les dijo de cierto y cierto os digo antes que Abraham fuese yo soy esto habla de la preexistencia de Cristo bueno entonces vamos a nosotros ya vimos que en Abraham pues nace su hijo primeramente Ismael que representa la carnalidad y luego y luego nace el hijo de la promesa que es en Isaac y luego Isaac tiene dos hijos pero son gemelos y bueno eso lo vamos a ver la próxima la próxima clase porque también está muy muy interesante porque también refleja nuestra vida espiritual verdad refleja que primeramente como lo vimos en 1 Corintios 15 45 que primeramente somos terrenales que primeramente somos alma animal verdad y después viene lo espiritual entonces vemos en Esaú que es el de los hijos gemelos dice que cuando estaban en el en el vientre de Rebeca dice que peleaban entre sí así hermanos nuestra cuando venimos a Cristo antes de venir a Cristo traemos la naturaleza terrenal pero luego viene a Cristo a nosotros y ahora traemos dos naturalezas como Esaú y traemos la descendencia de Jacob y ahora así como en Rebeca luchaban en su vientre ahora luchan en nuestras entrañas ¿por qué? porque lo carnal trata de matar al espiritual entonces siempre debemos hacer nosotros hacer crecer a nuestro Cristo que llevamos dentro que crezca lo espiritual para ir doblegando y eliminando a nuestra carne nuestra carne ya dijimos no la vamos a mejorar la carne tiene que morir y es lo mismo que va a suceder aquí vamos a ver ese ejemplo entre Saú y Jacob ¿verdad? como vamos a ir llevando nuestra línea paulatinamente amén bueno vamos a orar Padre Celestial te damos gracias por tu palabra gracias Señor por tu aprendizaje porque sabemos que en ti en ti solamente en ti Señor hemos sido hechos justicia hemos sido hechos sabiduría y redención Señor te damos gracias por esas promesas por esas maravillas que ahora Señor tú las revelas a nosotros porque por medio de tu palabra nosotros queremos seguir creciendo Señor que tú seas nuestro alimento que tu palabra Señor nos llene día a día para que el Cristo este Cristo que tenemos dentro Señor crezca y crezca cada día más en nosotros Señor te damos gracias y te bendecimos y te pido una bendición muy especial sobre cada uno de mis hermanos amén hermanos este ahorita en 25 minutos iniciaremos con el culto ahí está la actividad son burritos de chicharrón de picadillo y de frijolitos con queso a 10 pesos Dios lo bendiga y de frijolitos